Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, aquí lo más destacado del día. Un video de seguridad captó un intento de robo al norte de Quito. Tres motocicletas con seis sujetos a bordo amedrentaron a un ciudadano que se encontraba sentado. Esto ocurrió en el sector de Iñequito. Son pasajeros de las motos y allí los están escoltando. Lo golpean una y otra vez, pero la víctima no se deja robar sus pertenencias pese al violento forcejeo. El maltrato continúa. Ya aquí, los pillos parece que notaron la presencia de alguien o alguien gritó que estos sujetos se alejan. Te suben en las motocicletas y se retiran. La víctima, que tal vez solo salió a tomar aire con su mascota, se queda asimilando lo que acaba de ocurrir. El hecho pasó aquí, a la altura del Batán Bajo, en el sector Iñequito, al norte de la capital. Y no tenemos respuesta alguna de que se haya registrado el evento. O sea, tenemos que es un evento aislado. De que la persona no puso la denuncia y no alertó al NECU 911 para movilizar a las unidades policiales. Hasta aquí llegamos, alrededor de las seis y seis y media de la tarde. Y a esta hora se nota la zozobra de los ciudadanos. Caminan apresurados por temor a la delincuencia, afirman. Hurtos más que todo, hurtos con armas blancas. Y en el caso de las mujeres que se sienten un poquito inseguras por el acoso. Sí, es un poco inseguro. Por mi casa ya he visto varios robos. Pero podrá creer que mientras realizábamos esta cobertura, un robo ocurrió. Ya que aquí la gente no regresaba ni a ver, solo ansiaban con llegar a su destino. ¿Te sientes seguro caminando por aquí, por las calles? No, la verdad no. ¿Por qué? O sea, a mí me han robado con mi esposa en el carro. Me han asaltado varias veces. ¿Qué has visto? O sea, como que le roban a las personas. A mando armado. A mando armado. Uniformados a cargo de esta zona, dicen que las denuncias de robos y asaltos no es una novedad. Por eso hacen esas recomendaciones. Ya que salen las personas con sus mascotas a realizar paseos por diferentes calles. Y la delincuencia aprovecha estos momentos para realizar estos tipos de delitos. Recomendaciones sobre todo en estos meses del año aseguran. Pues los pillos esperan la mínima para hacer de las suyas. Informó Ismenia Solorzano. Una presunta red dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de licor adulterado fue desarticulada. El operativo dejó más de 2.000 litros de licor decomisados, 9 personas detenidas, entre otras evidencias de la supuesta actividad ilegal. El movimiento empezó antes que llegue el nuevo día. De forma simultánea, agentes tácticos del BOE ingresaban a nueve domicilios ubicados en el sur, centro y norte de Quito. En el sector de Chillogallo, una vivienda fue visitada. Al interior, gran cantidad de botellas que habrían sido recicladas para volver a ser utilizadas. Ellos reciclaban las botellas que ya eran consumidas. Realizaban esta mezcla con el licor artesanal para ser envasadas nuevamente. La presunta red vio el signo dólares en una marca específica para lo cual contaba con todo lo necesario para envasar un licor de preparación casera y hacer pasar como un trago de importación que por la vía correcta ingresa de Colombia. Para ello utilizaban el licor artesanal que era mezclado con varias sustancias para producir un licor de similares características. Según los seguimientos, el licor falso era distribuido en tiendas, licorerías y sitios de diversión del distrito metropolitano de Quito. Su precio en el mercado bastante inferior, lo que hacía que su demanda sea alta. Claro, el perjudicado, el consumidor, quien pagaba por una marca de licor. Pero lo que en realidad consumía una mezcla casera que incluso ponía en riesgo la salud de las personas. Un peligro para la salud pública y para, lógicamente, los ciudadanos que iban a consumir este producto que no contaba con las regulaciones sanitarias correspondientes. El operativo coordinado con varias entidades de control permitió el decomiso de más de 2.000 litros de licor adulterado. En una casa que servía como centro de acopio encontraron tanques con capacidad para almacenar 10.000 litros de licor artesanal. Existiría otra tipología penal que en este caso sería la falsificación de documentos, como son los timbres fiscales y registros sanitarios. El accionar de la supuesta organización dejaría pérdidas al fisco por un valor aproximado de 50.000 dólares. En Quito informó Iván Casamen. Dentro de una casa en el norte de Guayaquil fueron recapturados tres de los cuatro menores que se fugaron del centro de adolescentes infractores. Entre ellos está el presunto implicado en el crimen del fiscal Edgar Escobar. Estas fotografías son del momento de la intervención en un callejón en las Orquídeas, al norte de Guayaquil, donde se habían escondido en una vivienda. Tres de los cuatro fugados no estuvieron en la calle ni 24 horas. Las labores investigativas de Inasegui y Dinapén lograron recapturarlos. Junto a ellos, una mujer menor de 18 años. El señor Josué Antonio R.M., menor de edad. Señor Yandri Ricardo P.B. Y Cristian Esteban D.B. Escaparon del centro de adolescentes infractores de las calles Calicuchima y Lizardo García la noche de ese miércoles. En un acto que según las investigaciones lo habían planificado desde hace varios días. Treparon paredes y llegaron hasta romper las rejas de una de las puertas posteriores de ese lugar. Utilizaron una herramienta, una sierra, que la obtuvieron justamente de los talleres que son de trabajo de estas personas. Entonces buscaron la manera de ocultar en su humanidad estas herramientas para trasladarlas hasta sus celdas, donde ya empezaron hace muchos días atrás a romper estas barbas. Y entre los que vuelven a estar aislados, está el sujeto que es acusado por la Fiscalía de haber disparado y asesinado al fiscal Edgar Escobar en el centro de la ciudad. Se han hecho las coordinaciones con Fiscalía y también con el sistema judicial para, al ser estas personas evasoras, tomar algunos recaudos. Y esto no vuelve a suceder. Mientras que en estas instalaciones se redoblaron las medidas de seguridad y un funcionario encargado de la vigilancia de los menores será procesado penalmente porque habría faltado a las normas y disposiciones para precautelar el orden y la seguridad del centro. Esto fue confirmado por la Fiscalía que delegó a un funcionario que recabó indicios y levantó información de este hecho. El ministro del Interior, Juan Zapata, también se refirió en su cuenta de Twitter sobre el operativo ejecutado la tarde de ese jueves, resaltando que no darán tregua al crimen organizado, mientras que las unidades investigativas continúan desplegadas, buscando la cuarta persona fugada del centro de adolescentes infractores, informó Charlie Pisa. La Corte Constitucional autorizó la continuación del proceso de consulta ciudadana tras la emisión de dos sentencias. Con esto son ocho las preguntas, con la mayoría de considerandos las que han pasado el control constitucional. Así es, varios colegios se han visto amenazados, aparentemente por grupos delictivos. Las amenazas de bomba se reportan en diferentes planteles de la provincia del Guayas. Las madres de familia van retirando a los niños. Momentos de angustia. Eso fue lo que vivieron muchas madres de familia al enterarse de una aparente amenaza de bomba en uno de los establecimientos educativos en el sur de Guayaquil. Desesperadas fueron a buscar a sus hijos, retirarlos, a ponerlos a salvo, decían. Que ahí sí, había habido este, antes, habían evacuado a los niños por situación de amenaza, tantas cosas. Y claro que todos los padres un poco preocupados y angustiados por aquellos. Situación bastante difícil por cuanto no hay garantías. Porque uno como padre de familia debe pedir garantías para sus hijos. Esto sumado a un panfleto en donde supuestas organizaciones delictivas aseguraban que sus objetivos están puestos sobre unidades educativas. Genera más temor aún. Que había existido una amenaza así de que iban a bomba y esas cosas. Yo, por seguridad, como lo vuelvo a repetir, no estoy enviando a mi niña. Pero que las conocidas vacunas no solo aplican en colegios del sur de Guayaquil. Pues hay varios locales comerciales, restaurantes, que han debido cerrar tras las extorsiones. Por acá a la vuelta ya, gente ya vendió su casa. Había un restaurante que ya los han ido. Sí, por acá ya ha habido algunas. Sí, algunas han vendido hasta las casas. O sea, sí, personas que ya han tenido restaurantes y han vendido. La policía ya tiene delimitadas las estrategias. Quieren evitar que hechos violentos ocurran. Previamente esto ya se ha hecho trabajos con las unidades educativas, con la policía comunitaria. Siempre estamos en contacto con ellas. Por ello, están en constante comunicación con los encargados de los colegios, que los operativos están en pie. Hay que mantener la calma a los padres de familia, a asistir a la unidad educativa, en este caso, si es a retirarlos a sus niños, con el respectivo orden, ¿no? Informó Julio César Sauna. La fabricación de explosivos caseros se ha incrementado de forma preocupante en Ecuador. Especialistas señalan que los insumos para su producción se adquieren sin restricciones y a bajos costos, por lo que solicitan a las autoridades realizar controles más rigurosos a fin de impedir su comercialización. Atacar con explosivos era impensable en Ecuador, sobre todo porque la adquisición de sus componentes era sumamente compleja. Sin embargo, ahora indican expertos, bandas criminales han optado por importarlos desde el exterior. El explosivo que hemos estado encontrando es de fabricación peruana, de la empresa FAMMESA. Entran por la frontera norte y entran por la frontera sur, a través de courier, a través de narcoavionetas que también ingresan con este material. Además, indican, los grandes cárderes han captado de forma irregular los explosivos empleados en la producción minera. Ellos, se puede decir, desmenuzan este tipo de explosivos, porque vienen una presentación como en una barrita, en una como salchicha. Entonces, ellos extraen este material o esta sustancia explosiva. Con todas las herramientas a su disposición, las grandes organizaciones criminales han consolidado una artillería altamente destructiva. Por ello, expertos instan a las autoridades a desarrollar una normativa de control más rigurosa. Tendrá que haber un mejor control, netamente, en lo que es para la venta y expendio de este tipo de material explosivo. Ya que no hay, se puede decir, una cantidad que digan, en el año o en el mes estoy ocupando 100 kilogramos de explosivos. Entonces, no hay un debido control de decir, a ver, justifíqueme los 100 kilogramos de explosivos que compró, justifíqueme para poder otra vez venderle. Caso contrario, pues, esto de una venta sin ningún registro, pues, también origina problemas serios de seguridad. En otros países de la región, se ha combatido la comercialización y uso de explosivos a través del fortalecimiento de la inteligencia policial. Lo importante es mejorar los sistemas de inteligencia nacionales para poder obtener información y adelantarse a los procesos de terrorismo urbano. Caso contrario, pues, esto seguirá repitiéndose. Cortar de raíz las estrategias terroristas que pueden afectar a la población civil, indican, es una responsabilidad que debe asumir de manera urgente el Estado, informó Álvaro Terán. Un PPL fue encontrado sin vida en el pabellón de mediana seguridad en el centro de privación de libertad Cotopaxi. Según las autoridades, la causa sería una sobredosis. En los exteriores del CPL Cotopaxi, en un control realizado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, capturaron a un individuo que transportaba en su vehículo municiones de grueso calibre. Se realiza el registro de vehículo en donde se observa en la parte posterior, específicamente en la cajuela, un bolso de color verde que contenía en su interior un paquete envuelto con plástico de color negro y cinta de embalaje transparente. Como indicios tenemos 38 cartuchos calibre 7.62. En horas de la tarde, bajo operativo de rastrilaje en la parte exterior del centro carcelario, aliaron municiones y sustancias sujetas a fiscalización, presumiblemente con intención de ingresar al interior del CPL Cotopaxi. Localizado sobre el césped una funda de color negro que en su interior contenía lo siguiente, 14 armas blancas, cuchillos, 9 destornilladores, 31 cartuchos de munición calibre 22, 30 cartuchos de munición calibre 9 milímetros, 64 cartuchos munición calibre 223 o 556, 10 fundas plásticas transparentes conteniendo una sustancia de color café envuelto con cinta type color negro, dando como resultado 266 gramos de cocaína. Los objetos encontrados serían para ocasionar enfrentamientos entre los reos y la fuerza policial. Son utilizadas en contra de nosotros, en contra de nuestro personal policial, el momento que hacemos los ingresos, el momento que vamos a hacer algún registro. En otro hecho, un privado de la libertad falleció aparentemente por sobredosis de una substancia sujeta a fiscalización. Hay una persona privada de la libertad que ha fallecido el día de ayer por intoxicación, posiblemente de alguna sustancia sujeta a fiscalización. Se encontraba en el pabellón de mediana seguridad. El reporte que nos envía Medicina Legal, que ya ha hecho los trámites correspondientes de la autopsia, nos indica que es por intoxicación. Hasta el momento, existe tranquilidad en el Centro de Privación de Libertad. La Policía Nacional ha reforzado los controles y patrullajes en el mismo, informó Natalí Guerrero. Un joven de aproximadamente 20 años de edad fue la nueva víctima de sicariato registrada en la provincia de Esmeraldas. Según los testigos, por más que intentó escapar de la muerte, sus verdugos lo alcanzaron para opacar su existencia con varios disparos. Es el destrozado corazón de una madre que ha muerto en vida tras no solo conocer del asesinato de su hijo. Sino de ser testigo de la muerte del mismo. Aparentemente hemos podido observar a simple vista sin manipular el cuerpo, hemos observado tres impactos de bala que tiene en la región de la espalda. Si con un disparo muchas veces es suficiente para asegurar un asesinato, esta vez los mensajeros de la muerte le pegaron tres. Impotencia e indignación, pues nada se pudo hacer para evitar el hecho de sangre. Le ha disparado y se ha ido robando sus pertenencias. Estamos verificando a ver si es que fue por un robo exactamente por sus pertenencias o alguna otra circunstancia. El cual motivó este hecho. Es decir, todavía no se sabe si pudo ser un sicariato. Pero ya poco importa al momento. Joel tiene... ...de algún robo que salió mal. Están ya las unidades especializadas verificando. Un hecho que deja a los deudos con más dudas que respuestas y a la ciudadanía con temor. Pues si como dice el policía pudo ser un robo que salió mal, el resto del razonamiento queda sobrando. Informó Javier Rosero. Un supuesto sicario fue asesinado minutos después de haber cometido un doble crimen. El episodio violento se registró en un sector conflictivo del sur de Guayaquil. La realización de más de 20 disparos puso fin a una reunión entre amigos llevada a cabo en esta esquina de la cooperativa 25 de septiembre, sector de la Fragata, sur de Guayaquil. Tras el ataque, se conoció que un hombre y una mujer perdieron la vida. Las víctimas fueron identificadas como Bayron V. de 48 años y Olga V. de 32. La mujer contaba con antecedentes. Son personas que habitaban en el sector. Asimismo, una de las ciudadanas que fallece presenta tres detenciones por sustancias sujetas a fiscalización. Cuadras más adelante del sitio, habitantes del sector alertaron la presencia del cuerpo sin vida de un hombre, quien aparentemente participó en el doble crimen. Por versiones de las personas del lugar manifestaban que el ciudadano que estaba atendido en la calzada habría participado de los disparos. Además, la Policía Nacional informó de la detención de un sujeto, quien estaría vinculado en el caso. Esta persona sería parte de las personas que llegaron en motocicleta a disparar a los ciudadanos que vivían en este sector. 134 personas han sido asesinadas en el distrito estero en lo que va del presente año. En el mismo periodo del 2021, hubo 58 crímenes, lo que equivale a 76 casos más y un promedio de una muerte cada tres días. Informó Jorge Salazar. Una persona extranjera fue linchada en el barrio de Ecuador tras presuntamente encontrarse delinquiendo en el sector. Cuando fue capturado por la Policía Nacional, se le encontró en su poder un arma de fuego. Días atrás en los alrededores del barrio Ecuador al norte de Quito, un sujeto extranjero, dicen los vecinos, venía siendo de las suyas. La zona se ha vuelto insegura, reclaman en el barrio. Le roban todo, le roban el teléfono, lo que tenga, y eso está muy mal, y aquí mientras no pongan mano dura en esto, pues no sé dónde vamos a parar. Con ese temor viven la mayoría de ciudadanos en esa zona. En el caso que nos convoca, cuando se habla del presunto antisocial, el temor invade a las personas como si se tratase de un demonio. Fue un tiajeto que fue, que lo han agarrado, pero igual no sirve de nada porque la policía lo agarra y al siguiente día ya está suelto. Andan con cuchillo, con revólver, y uno ya no puede hacer nada y ni decir nada porque si uno ya paga los platos rotos. Pero para los demonios que andan sueltos y armados, lo poco que le ha quedado a la gente que camina por la calle es recurrir a la fe. Nada no le pasa si usted coge la doctrina verdadera del Señor. Dios es el guardián y Él nos cuida. ¿Y usted por donde camina no le pasa nada? No, nadie me hace nada, ni me asalta. Con esa seguridad mejor decidimos irnos de la compañía de las dos mujeres. Íbamos recordando lo que la policía encontró en manos del extranjero luego que los moradores lo lincharon. Luego de neutralizarle pudimos encontrar su poder. Cuatro celulares de alta gama, dinero en efectivo, una pistola marca Tauros, siete balas calibre 9 milímetros. Y el alimentador. La muchedumbre no solo le dejó bien golpeado al que identificaron como delincuente, sino que hasta la moto en la que se movilizaba la dejaron en calidad de carbón. En el momento que fuimos alertados, avanzamos en este lugar, viéndonos percatar de un ciudadano que trataba de escaparse, subiéndose por los tumbados de varios domicilios. Adicional a eso, también la ciudadanía nos alertó que este ciudadano se movilizaba en una motocicleta. Bajo ese escarmiento, vea nomás usted cómo este sujeto ha cambiado su actitud y camina, como dirían las dos abuelitas, aunque rengo rengo, pero educadito. Su destino está ahora en manos de las autoridades judiciales competentes. Informó Javier Rosero. Sujetos vestidos como supuestos policías ingresaron a robar a una vivienda ubicada en Samanes, al norte de Guayaquil, para luego llevarse un hombre que estaba en la casa y asesinarlo con al menos 14 disparos en la avenida Francisco de Orellana. Todo empezó cerca de las 4 de la madrugada, cuando al menos 10 sujetos que vestían como supuestos policías llegaron hasta esta vivienda ubicada en Samanes 1, al norte de Guayaquil, para irrumpir y no sólo llevarse celulares, un televisor, una laptop y 800 dólares que estaban dentro de una caja fuerte, sino que secuestraron a un hombre que era inquilino en ese inmueble, según señaló a la policía, la propietaria. Un conocido indicó que únicamente estaba ahí por un corto tiempo, ahí en ese lugar. Únicamente indicaron que era un abogado, pero no desconocían más en sí a qué se dedicaba o cuál era su situación. Tras cometer el robo y llevarse al ciudadano, los criminales vestidos de supuestos policías lo trajeron hasta este punto en la avenida Francisco de Orellana, donde le propinaron al menos 14 disparos. En una zanja del lugar del crimen, se encontró una chompa con distintivos policiales, que presuntamente dejó uno de los implicados. Una vez se realicen las investigaciones y el barrido de cámaras que ya está realizando la unidad investigativa, se determinará qué tipo de distintivos policiales o no portaban a estos ciudadanos. Quienes realizan deporte por este punto de la ciudad, piden que reparen las luminarias del lado de la avenida del Paseo del Parque, porque no es la primera vez que se registra un hecho de este tipo, además de robos a personas. Dejaron un hombre en el retorno a la terminal Pascuales, dejaron uno botado. Después otro que estaba muerto dentro de un carro. Después yo encontré dos personas escopolaminadas en el retorno de allá. Las investigaciones esclarecerán esta nueva muerte violenta. Informó Adriana Peralta. Los ciudadanos que estaban en la lista de los más buscados fueron localizados por la policía en Tunguragua y en Perú. En uno de los casos, una pareja es sospechosa por el presunto delito de asesinato a una niña de seis años de edad. Salazaca, provincia de Tunguragua. La pareja se encontraba transitando en un taxi cuando los atrapó la policía. Ella llevaba en su poder un bebé. Entonces la autoridad procedió a su detención. Se trata de Bayron G. de 42 años y Nayer Lité de 25 años. Ambos ecuatorianos que estaban en la lista de los más buscados de Santa Elena por delitos de violencia de género procesados por el presunto delito de asesinato. Pues le habrían quitado la vida de manera violenta a una niña de seis años en el 2020. La menor de edad, la infante, era hija de la mujer hoy detenida. Se presentaron en el hospital y una vez que se realizaron los protocolos médicos, se logró determinar que la menor había fallecido producto de un golpe en el cráneo. Tenía algunos traumatismos, aparte de eso tenía laceraciones y señas inclusive en su cuerpo y en su piel de haber sido quemada. Los encontraron en una zona rural, estaban escondidos. Iban a allanar un inmueble y es que bastante confiados estaban. Salieron de su inmueble y en circunstancias que ellos se dirigían hacia otro punto, pues fueron inmediatamente abordados por los equipos del bloque de búsqueda. Asimismo, la unidad de detención de personas de alta peligrosidad requeridas por la ley realizó una operación, impacto, logrando identificar y localizar en Perú a Roberto L., investigado por el presunto delito de peculado. El sospechoso se habría desempeñado como gerente de una entidad financiera en Tunguragua que al parecer autorizaba créditos fraudulentos. En mayo del 2014 aproximadamente inició esta actividad ilícita con este antecedente, pues el ciudadano desvió varios recursos de los cuentahorristas hacia otras cuentas, llegando el perjuicio a los 15 millones de dólares aproximadamente. Actualmente el sujeto se encuentra con sentencia de 10 años de prisión. Y que está a la espera de la respectiva orden de extradición hacia el Ecuador. En lo que va del año se han capturado a 38 personas que se encontraban en la lista de los más buscados. Informo, Marilyn Jaramillo. Más adelante la Corte Constitucional autorizó la continuación del proceso de consulta ciudadana tras la emisión de dos sentencias. Con esto son ocho las preguntas con la mayoría de considerandos las que han pasado el control de constitucionalidad. Además, el ex vicepresidente Jorge Glass podría beneficiarse de la prelibertad en los próximos días. Una vez que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia resolvió la anulidad procesal del caso Zingue. Los detalles en breve. El ex vicepresidente Jorge Glass podría beneficiarse de la prelibertad en los próximos días. Una vez que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia resolvió la anulidad procesal del caso Zingue. Un peso de encima se quita el ex vicepresidente Jorge Glass una vez que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia resolvió la anulidad procesal del caso Zingue. Al igual que declaró la caducidad e ilegalidad del informe de la Contraloría General del Estado. Declarar la anulidad desde la formulación de cargos. ¿Qué significa eso? Que esto se acabó totalmente el proceso penal. En ese sentido, sí, insisto y reitero, la satisfacción que tiene la defensa técnica y obviamente todas las personas procesadas porque finalmente se hizo justicia. Con esto Glass estaría a punto de dejar la cárcel, su defensa técnica le apuesta nuevamente a la pena única de asociación ilícita de seis años y cohecho de ocho, que en primera instancia fue negada por una jueza de garantías penales de la Tacunga. Hoy que ya tenemos la declaratoria de la anulidad que ya no existe este proceso penal o la sentencia en este caso del caso Zingue, yo creo que ya inmediatamente la juez, en este caso de garantías penitenciarias, o juez de garantías penitenciarias de Quito, resolverán inmediatamente la unificación de la pena y obviamente la prelibertad. Otro de los beneficiarios es Wilson Pastor, ex ministro de Recursos Naturales. Yo sabía que la verdad ha sido imponer. Hoy día se ha hecho justicia. Ha declarado violado el derecho al debido proceso, ha declarado violado el derecho a la tutela judicial efectiva, ha declarado violado el derecho al ejercicio de la defensa. Así, al ser sentenciadas en primera instancia por el presunto delito de peculado, cuatro personas en calidad de autoras a ocho años de pena privativa de la libertad, y tres como cómplices a cuatro años, al parecer, la suerte les sonríe. Zingue volverá nuevamente hacia atrás, hasta antes de la formulación de cargos, la formulación de cargos o la solicitud de formulación de cargos fue el 12 de febrero del 2019. Con ello, que es lo que tendría que hacer Fiscalía, analizar si los elementos que tiene, los elementos de cargos que tiene para la supuesta imputación de un delito, dan razón para que nuevamente solicite una formulación de cargos. Personalmente, considero que ya no existiría esa posibilidad. Aquí la Contraloría hablaba de un perjuicio al Estado ecuatoriano de cinco millones de dólares y un aperito de veintiocho millones, informó Héctor Romero. El Gobierno Nacional avanza favorablemente en su planteamiento de consulta popular. Fue con un seguimos adelante que el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dio a conocer que la Corte Constitucional autorizó, tras la emisión de dos sentencias, la continuación del proceso de consulta ciudadana. Con esto, son ocho las preguntas, con la mayoría de considerandos, las que han pasado el control de constitucionalidad. Son las sentencias 422 de C22A y 622 de C22A, que la Corte Constitucional verificó si los considerandos que introducen las preguntas cumplen los requisitos previstos en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sin embargo, dejaron por sentado que es necesario declarar la inconstitucionalidad de frases dentro de algunos de ellos, que podrían afectar la plena libertad de los electores y cuya eliminación no afecta la secuencia lógica de la correspondiente propuesta. Con respecto a las preguntas, en cambio, se concluyó que estas cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 105 de la misma ley y garantizan la libertad de los electores, por lo que las declaro constitucionales. Con esto, la Corte calificó ocho preguntas. Las primeras seis de enmienda constitucional y sus considerandos se refieren a temas relativos a la extradición en delitos relacionados al crimen organizado internacional, creación de un consejo fiscal, reducción de número de asambleístas, reducción de movimientos políticos, inclusión de un subsistema de protección hídrica y la compensación por servicios ambientales. Las otras dos tienen que ver con la eliminación de las facultades de designación que actualmente tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de la introducción de nuevos mecanismos de designación de autoridades a cargo de la Asamblea Nacional y la modificación del mecanismo de designación de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Ante las decisiones adoptadas, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señaló que la Corte Constitucional autorizó tras la emisión de las mencionadas sentencias la continuación del proceso de consulta ciudadana impulsada por el Ejecutivo. Informó Javier Rosero. En otro tema, padres de familia denuncian que en una institución educativa del norte de la capital se registran actos violentos y delincuencia. En las últimas horas se hizo público el caso de un menor de 12 años de edad que fue agredido en el rostro por un compañero, producto del cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. El menor de 12 años, a quien llamaremos Dani para proteger su identidad, quedó así. Según su familia, fue agredido por un joven de 17 años dentro de la institución educativa donde estudian al norte de Quito. De un puñetazo, le coge y le da un puñeto en la cara y le rompe la nariz, solo por regresarlo a ver. Solo por regresarlo a ver. O sea, le ha dicho, ¿qué me ves? El golpe fue tal que tuvieron que llevarlo a un establecimiento de salud para curarlo. De lo cual le llevamos a la clínica a hacerle la operación. O sea, es un mes, siete días, que él tiene de incapacidad. Esta familia ha entrado en gastos y nadie ha respondido, recalcan, por la agresión. Hay un daño psicológico bastante fuerte en el pequeño, explican. Porque mi hijo no está bien, tiene miedo de venir a la institución, tiene miedo de salir de la casa. Pero la situación no se queda allí, va mucho más allá. Padres de familia levantaron su voz de protesta, pues esta no sería la primera vez que se registran. Esta clase de actos explican. Nos relataron de otros casos. Un chico viene, mientras él estaba dentro del baño, a lo que él sale de hacer sus necesidades, viene y le agrede a robar el teléfono, le quita la mochila, le revisa todo. Sí, se ha producido robo, se ha producido muchas faltas a nuestros chicos en este caso. Tuvimos conocimiento que los progenitores se reunieron con autoridades del distrito. Tratamos de conversar con alguna autoridad del establecimiento, pero nos dijeron que por un tema de agenda no nos podían atender. Ahora la familia de Dani espera que alguien responda por estos hechos. Informo, Marilyn Jaramillo. La sustancia aún no determinada ocasionó problemas respiratorios a más de 20 estudiantes de una unidad educativa en Manta, provincia de Manaví. La intoxicación provocó que los menores fueran trasladados en ambulancias a diferentes casas de salud para recibir la asistencia médica. Momentos de angustia y desesperación vivieron estudiantes y padres de familia de la unidad educativa al provenir en Manta, provincia de Manaví, donde más de 20 estudiantes resultaron afectados con problemas respiratorios y síntomas de intoxicación. Hemos llegado y nosotros hemos trasladado y hemos encontrado realmente más de 20 niños en esa situación. Hemos valorado y hemos trasladado 18 niños, 19 con el que está saliendo ahora, para que sean valorados en centros de atención médica. Ambulancias del cuerpo de bomberos y de otras instituciones brindaron asistencia médica. Mucho en esta escuela, llevan tres veces la misma situación, ya no se puede más tener a nuestros niños ahí. Algunos padres de familia estaban dentro del plantel cuando inició la emergencia. Nosotros comenzamos a oler y los niños ya estaban, que ya unos de otros niños estaban llorando. ¿A qué apestaban? Como a formar. Personal de la Policía Nacional también intervino con unidades que revisaron los predios de la institución. Aparentemente, todo el ala de contenedores que queda pegada al fondo es la más afectada. Autoridades de educación indicaron que tras una inspección del cuerpo de bomberos, se determinó una posible causa. La cañería de un compresor de los aires de laboratorio de cómputo que está generando un gas, un olor bastante fuerte, que se presume que es el que ha sido que ha afectado a los estudiantes. En junio de este año también se registró un caso similar. 20 estudiantes de este mismo plantel resultaron intoxicados. Las pruebas toxicológicas salieron negativas a drogas. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. La Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador presentó una propuesta para que el gobierno garantice las aulas seguras a escala nacional. Los alumnos mencionaron que existen denuncias en todo el país de atracos, incluso dentro de algunos establecimientos educativos. Los representantes de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador están alarmados. Aseguran que existen reportes de alumnos que han sufrido episodios de inseguridad incluso dentro de las aulas de clase. Salieron a las calles a protestar porque los robos eran dentro de la institución con mano armada. Denuncian que afuera de las instituciones les roban igual con cuchillos. Al parecer, según miembros de las organizaciones de jóvenes estudiantes, las autoridades no escuchan sus peticiones. mencionaron que la vulneración de sus derechos ha incrementado. Hay inconvenientes dentro igual de la presencialidad porque muchos de ellos, sus barrios están tomados por pandillas y tienen que pedir permiso a las pandillas para poder entrar o salir del barrio. Hubo el caso de una chica que fue violada por parte de... me parece que de un profesor y la chica decidió suicidarse. De acuerdo a información de los estudiantes en las provincias de la costa donde se dictan clases virtuales por la violencia vivida, muchos de los chicos no pueden estudiar. Que además vienen de sectores sumamente pobres en los que no poseen tablets, computadoras, muchas veces ni siquiera teléfonos para poder estudiar. Por ello plantearon Aulas Seguras, un proyecto que involucra capacitaciones en defensa personal y primeros auxilios hasta el resguardo policial. Invierta de manera urgente en las mejoras de las infraestructuras dotando de servicios básicos la implementación de botones de pánico en las instituciones educativas. En los próximos días convocarán a varios representantes estudiantiles a escala nacional para recabar información sobre el número de denuncias y reportes que existen por vulneración a los derechos. Informó Sofía. Para la final de la Liga Pro que enfrentará a Aucas versus Barcelona, se efectuarán operativos de seguridad en los exteriores del estadio y en las puertas de ingreso a las localidades. Además, se restringirá la circulación vehicular en cuatro avenidas del sur de la capital. Todo está listo para la gran final de la Liga Pro, un encuentro deportivo entre Aucas y Barcelona a disputarse este domingo 13 de noviembre. 643 servidores policiales serán parte del dispositivo de seguridad antes, durante y después del partido. Con un contingente importante de personal de Policía Nacional y motorizado para mantener el control, queremos hacer un llamado a la ciudadanía para que justamente si se da este evento del festejo no se dé con ningún tipo de exceso. El operativo arrancará el 12 de noviembre desde las 8 de la mañana y se extenderá hasta domingo cuando finalice el encuentro deportivo. El día sábado se habilitarán 26 ventanillas para la venta de boletos en AFNA, sede Aucas y las oficinas administrativas. Que la distribución y venta de entradas empiece a las 10 de la mañana, tengamos culminado esta primera fase del operativo alrededor de las 14 horas con la venta total de las entradas. Las puertas de ingreso a las localidades se abrirán 3 horas antes del encuentro que serán las 18 horas. La policía recomienda a la hinchada acudir con anticipación y llevar el boleto para evitar aglomeraciones. En los filtros, artículos prohibidos serán decomisados. En las bengalas eso está totalmente prohibido, al igual que cualquier objeto metálico. Ha habido un llamado por parte de la hinchada y de los organizadores para que se dejen ingresar objetos como que son tradicionales para el Aucas, como son la Maltraca. Para la llegada de la hinchada del equipo torero para el cual se destinaron 1.600 boletos, un dispositivo se ubicará en Machachi, ingreso al sur de la ciudad. Además, en el perímetro del Estadio Gonzalo Pozo Ripalda se efectuarán cierres viales. Comprende desde la avenida Morán Valverde, la Teniente Ogortiz, la avenida Cusubamba y La Puela. Entonces, en todo este perímetro van a haber cierres y desvíos vehiculares. En el caso de que Aucas sea campeón, partirá una caravana desde el estadio hacia el Parque El Arbolito y retornará al escenario deportivo. Informe. Diez personas fallecieron en el incendio de un edificio residencial en la ciudad de Male, en Maldivas. Siete de ellos eran inmigrantes indios que estaban allí por trabajo. Un incendio que inició en el garaje de un edificio residencial en la ciudad capital de Maldivas, Malé, en donde habitan en su mayoría extranjeros, se propagó a las plantas superiores de la edificación. Registros visuales de personas que rodearon el lugar mostraron una nube de humo gris y ráfagas de fuego saliendo por las ventanas. Las autoridades desconocen la cifra real de habitantes, pero tras las labores de extinción, los bomberos lograron rescatar con vida a 28 personas, quienes presentaron heridas menores. Una vez que el fuego fue extinguido, personal de la policía y criminalística pudo extraer del interior 10 cuerpos, todos adultos, la mayoría provenientes de India, quienes habían migrado por trabajo. La alta comisionada de India en Maldivas está brindando el apoyo necesario a las siete familias de nuestros compatriotas que perdieron a un ser querido. La inspección tras el incendio determinó que las personas vivían en condiciones de hacinamiento y que ello pudo haber sido la causa de la deflagración. Sin embargo, el primer mandatario ordenó una investigación exhaustiva. Lamento muchísimo la pérdida de vidas humanas. Nos solidarizamos con India por sus pérdidas. Realizaremos una investigación a fin de determinar las causas de esta tragedia. Con la realización de Paola Castillo, informó Sara Naranjo. Se nos acabó el tiempo, amigos. Momento de descansar. Gracias por su compañía de cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!